hola hola True Seekers True Seekers espero que estés pasando buenas navidades ya por ahí vienen navidades Hanukkah Feliz Hanukkah para los judíos también y este oye si les vengo a hablar de 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 que bueno hubo una profecía la cual ya están describiendo a los que son a lo que a las personas que que son que son buenas las que siguen a Dios los benévolos y bueno también han identificado lo que son los los malignos o o los velados vienen siendo controlados por por esa fuerza negativa no mayormente estas personas son muchas las cuales son ignorantes de de que es lo que sucede en el mundo y por qué y y han sido oprimidos de de su libertad que es lo contrario de una persona despierta no una persona iluminada y el pato no lo sabe este y discúlpenme discúlpenme eso pues porque no he podido no he podido hacer video últimamente pues porque he estado peleando con demonios y eso por tu libertad también este y asegurándome de que tu libertad esté a flote que se mantenga presente y que que todo el mundo que todo el mundo sepa de eso pues tú sabes el 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 poder está en la sabiduría entonces yo voy a seguir estando ahí hasta que toditos sepamos lo que de verdad somos para lo que estamos para lo que estamos a hacer pase aquí verdad nuestro propósito y y y seguir liberando a otras personas este eso me recuerda que yo yo estaba ayer con mi hija y en su cumpleaños y parte de su cumpleaños era decirle Kobi que tú eres una luz una lucecita de Dios que que aún no está encarnado en un cuerpo físico y hablarle de la magia hablarle de la magia de la vida y muchas otras cosas bonitas mientras estábamos en un parque hacía frío todo pero no no le paré mucho porque estábamos teniendo un buen tiempo en familia bueno aquí estamos hablando de que hay que hablar de de los woke de las personas woke o de woke la cultura woke que son personas que mayormente están caídas caídas en ese en esa oscuridad en ese velo loco que lo que están es mostrándole a muchísima gente que apenas tengan una duda de 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 su propio sexo propio su propio género sexual entonces juro hay que eh darles la oportunidad a ellos hay que de que vayan a pasar por su cirugía y y tomar drogas que son letales para nosotros los seres humanos inclusive eh en un momento futuro ¿no? mucha gente está cayendo en este en estas drogas y eso que más bien están en estas drogas son como para es castrar a prisioneros ¿verdad? y que la cual son las mismas drogas que le dan a los niños de hoy en día como ¿cómo se llama eso? eh bloqueadores de hormonas la cual bueno ahorita los los médicos los científicos los los psicólogos todo y tojana en esa paja de que hay no que contar que tengan plata con tal de tener plata ellos te van a decir lo que tú quieras y te dan entonces poco de droga y no les importa la edad que tengan hay niñitos niñas que no son ni no tienen ni 10 años Dios mío no tienen ni 8 10 años ya no empiezan a empiezan a meterle esas ideas locas en la cabeza de que pueden ser lo que ellos quieran ¿verdad? que vaina más enfermiza coño y dicen ay no vamos a darle las medicinas que ellos necesitan tú sabías que en el momento que que te ponen que te siembran esa porquería en la cabeza ¿ah? ellos los médicos los psicólogos toda esa mierda ellos ellos agarran ellos ganan un millón punto tres eh no 1.3 millones de dólares a punta de venderle eh drogas que que lo que hacen es arruinar el cuerpo que lo que hacen es atrofiar los huesos eh promover promover eh la cirugía a temprana edad eh cirugía de cambio de sexo o sea que asco entonces todo eso es trabajo de allá abajo el cachugo ese que que lastimosamente son los niños de hoy en día que están cayendo están cayendo nuestros hijos la vaina yo pienso en mi hija ok lo primero que yo le digo a mi vida a mi hija una vez que me preguntó algo así una vaina así de woke que tú sabes que los woke las personas se pintan el pelo y que azul eh morado x no hay nada loca se cortan el pelo dicen apenas eh apenas dicen que yo soy mujer que tal y eh por ejemplo uno se pone a decir oh coño uno es mujer entonces empiezan a actuar encima de eso dicen que cambia eh no se guían por la parte del cuerpo qué asco y dicen que hasta hasta en el gobierno eh están plan están poniendo esa cultura en todos que dice que aquel que esté en contra de esa vaina que es un es una persona egoísta es una persona eh malvada es una persona x pero ellos no ven la maldad que están haciendo por plantarle las drogas plantarle las drogas a los niños plantarle eh esa ideología enfermiza de 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 hacer cirugías a temprana edad para hacer cambio de sexo porque no solamente no solamente estás arruinando el cuerpo físico sino que nunca vas a estar en una sociedad aceptado nunca vas a estar satisfecho con lo que de verdad eres y eso eso nada más guía a una muerte no solo temprana sino de la más horrible para todo aquel que está en en dudas de si debería de convertirse en woke o no porque esto es una guerra esto es una guerra espiritual ladies and gentlemen una guerra espiritual y esto es serio esto es fuerte hay un documental allá afuera que gracias a dios la gente se está dando cuenta hay un documental allá afuera que dice pues porque hay una pregunta la cual es es muy común para el woke el no poder responder una pregunta simple que dice que es una mujer yo le voy a poner el link por ahí también tengo una foto para que una foto y rapidito bueno que les vengo diciendo que este tipo de cosas hay que estar pendiente con eso hay que mantener la comunidad sana mantener la comodidad completa mantener la comunidad libre ve no dejas en matar por ningún huevón ninguna huevona enferma vea a temprana edad muchísima gente les habla en este video este documental que dice que es una mujer te habla la verdad te dice mira te dice que es lo que pasa a la gente que 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 hizo el cambio sexual y como se sienten ellos después y el como los médicos el como los médicos políticos equi están en esa están en ese en ese control de que ay no que que ellos no deben de saber la verdad que te sacan mil y un este mentiras por la cual es está bien para ellos hacer eso pero todos todos sabemos que eso es ellos no quieren dinero ellos quieren dinero todo y todo bueno o sea el dinero mueve montañas la vaina pero la fe mueve más las montañas porque el dinero como tal puede ser puede ser igual que que el sexo la prostitución la vaina eso es mucha gente hasta vende su propia alma por la fama por por algo ficticio tan algo tan enfermizo como esa vaina usted ha escuchado del valenciaga la marca marca de ropa valenciaga tu un asco papá donde donde está la kim kardashian eso eso esa misma esa misma modelo actriz un asco papá sabiendo que están propagando la el porno infantil que es eso esa vaina mira que está pendiente toda esa vaina en verdad eso es obra obra demoníaca dándole soporte a un a un demonio un tal val el coño de la madre vale toditos son creaciones de dios y no se les se les olvida toda esa mierda toditos son igualitos de asquerosos no importa que tan famosos sean toditos que 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 esté vendiéndola el alma al final está haciendo su obra espeluznante que al final van a terminar de eh van a terminar llorando repenting for their sins vamos a ver si es que están conscientes no si están conscientes tendrían chance de salvar su vida si no no les veo mucho si no no les veo mucho para todo no lo sabe jejeje ay dios no no tan fácil no tan fácil no tan fácil uno se da cuenta mira las vainas pasan es por algo y no y todo aquel que está esclavado en este mundo de carne en estas en estas tres dimensiones no solamente nunca va a evolucionar sino que la verdad nunca va a ser libre de nada nunca va a ser libre de de lo que de verdad deberíamos de ser pues ya entonces como si les vengo diciendo pura paja me entendéis porque esa vaina esa vaina va y viene después de regreso y después que uno cuando se muere porque la muerte es segura uno se muere y no no te llevas nada no te llevas ni un centavito después que así puedes tener tu un carro cinco carros diez puedes tener el tranco en mansión puedes tener una mujer sota famosa que se yo te ama todo el mundo pero si tú estás haciendo estos daños así estás metiéndote con los seres que no deberías de meterte nada más te van a guiar a una zona oscura que esa vaina todo aquel que no es el camino de Dios la verdad mira vas a estar metido en la oscuridad ¿cómo hace? y el diablo se disfraza de de quien sea o sea ¿cómo haces ahí? esa vaina es ruda eso es eso no es jugadera pues la verdad la verdad te liberará y como les vengo diciendo mira uno averigua estas cosas y o sea las cosas pasan es por algo va a llegar un momento en que o sea la gente empieza está haciendo daño la vaina cuando están jóvenes después ay no está bien en la iglesia todos cagados está bien la iglesia ahí en el a viejo cuando llegan a viejo estábamos en esa vaina y yo estoy claro que hicieron ya estoy claro que hicieron una vaina que no debieron y ahora están pagando por eso yo gracias a Dios ok gracias al gran Yahweh gracias al gran Jehová que yo le digo coño mira este no hay poder más grande en ese momento que la aceptación de uno mismo tal cual como uno es está pasando un tren por ahí como le vengo diciendo no hay poder más grande no hay poder más grande que el de la no hay poder más grande que el de la aceptación pues porque o sea ok yo estoy claro pues yo yo me hago yo me lancé mis tatuajes yo tengo tatuajes y eso pero eso es eso es un tanto diferente eso es eso es mayormente yo queriendo mostrar arte poner arte en mi cuerpo pero ese woke esa cultura woke en verdad no es cultura es una vaina enfermiza eso son una cultura que lo que hace es confundir una vaina que lo que hace es enfermar a los demás los más inocentes son los que salen enfermos de ahí o el simple hecho de que ellos son inocentes coño y yo así tal cual como yo amo a mi hija yo amo a los hijos de ustedes también piensen en sus hijos coño piensen en sus hijos o en sus futuros hijos si están pensando tener hijos uno quiere tener una comunidad sana echarle pichón surgir todos iguales como hermanos y hermanas pero aquí muchísima gente o sea lastimosamente no piensan igual y lo que piensan es un interés una vaina enferma si este no solamente enferma sino que ellos están ellos se están envenenando ellos mismos con esa idea de que ay no que el dinero que tal el dinero la avaricia la codicia todo eso son pecados capitales pecados capitales que la cual se asoman con su forma demoníaca y eso mira eso eso puede destruir a cualquiera hay que tener eso en mente pero no eso no está fácil la verdad la idea es ok la fuerza el poder está en la sabiduría en la sabiduría está el poder los dos juntos como uno como dice el gran tof tof fuerte que nunca y la verdad te llenará de luz te protegerá Dios ok bueno espero les haya gustado todavía hay más así que hablar en ciertos puntos pero está un poco frío yo definitivamente continuo hablando ahí pero tengo que ver cómo hago bueno una vez más espero les haya gustado y cuídense entonces chao un poco frío